Somos más fuertes. Somos defensoras. Luchamos para que todas las hondureñas podamos tener acceso a la justicia. Trabajamos para que las mujeres podamos vivir en equidad en nuestras comunidades. Para que nuestras voces sean parte de los espacios de toma de decisión. Para proteger a nuestros pueblos, territorios, nuestro cuerpo, nuestros derechos ancestrales. Por una vida libre de violencia para todas. Por una sociedad justa, inclusiva y equitativa. Somos más fuertes. Somos defensoras.